No eran los planes, amarte como Yo también te puse, pero soy inresente Te vengo con promesas que no voy a romper Te diré la verdad, lo que tú creas que mientas Conmigo no hay nada que temer Yo te daré, lo que muchos no han podido dar Es quererte con sinceridad Y a más verte llorar Entonces no tocará Escribir una canción Que te vuelva a enamorar y uniré todo el corazón Y adentro de ti, siento lo que siento yo por ti Como los 90, cuando la música te sientas en ti Amarte como antes Serán la clave Cuando canto el diálogo Y la conversación me irá bastante Amarte como antes Serán la clave Concercerse los dos Un amor eterno No eran los planes Todas tienes miedo, amor Porque muchos te han frotado el corazón Amarte como antes No eran los planes Amarte como antes Dímelo yo Mamanjito 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 Oye si acusmita pa' Mamanjito Mamanjito Gracias por ver el video.